Hanal Picham el día de muertos de los mayas por Víctor Román el canal picham o comida de las ánimas es una tradición del pueblo maya que se lleva al cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno es un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos pues saben que en estos días del 31 de octubre al 2 de noviembre las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares el primer día se dedica a los niños y la llaman u Hanal Palal y el segundo día un primero de noviembre está dedicado a los adultos muertos y le llaman u Hanal Nukuch Winnikov y el tercer día es el u Hanal Pichanop llamado en algunos lugares misa picham porque ese día se aplica a una misa dedicada a las ánimas por lo general en el cementerio de la población la celebración del canal picham encuentra sus raíces en costumbres extendidas por los evangelizadores católicos que a su vez se derivan de celebraciones celtas y de sus propias tradiciones teológicas y ciertos rasgos mayas prehispánicos al correr los años sus costumbres fueron sufriendo cambios con la llegada de los conquistadores y los misioneros que adecuaron las antiguas tradiciones a las creencias religiosas y que son las que conservamos hasta nuestros días los orígenes de esta celebración se remontan al año 835 en que la iglesia cristiana designa el día primero de noviembre como el día de los santos difuntos cambiándolo luego en el año 1222 en el concilio de Oxford en Francia al día 2 sin embargo en no pocas poblaciones mayas las ofrendas a los difuntos se realizan a las 8 días de las fechas oficiales o bien al finalizar el mes de noviembre lo que es conocido como bish por un lado los mayas prehispánicos no tenían una fecha fija o establecida para celebrar o conmemorar a sus muertos en general en consonancia las costumbres de enterrar a sus muertos al interior de los basamentos de sus casas o aprovechando o que edades como cavernas cuevas e incluso cenotes y en casos extraordinarios construyen edificios exclusivos para conservar cadáveres de personas especiales los mayas prehispánicos les rendían a diario algún tipo de ofrenda a sus antepasados muertos en espacios designados al interior de sus viviendas fray diego de landa hace una breve breve pero rica descripción de la disposición de un altar dedicado a muertos evidenciando la importancia de la presencia del difunto mismo en ese espacio por ejemplo utilizando una figura de barro en cuyo interior se depositaban las cenizas de un antepasado no existía la idea del regreso de los muertos en ninguna fecha al contrario se sabe que existía todo un peregrinar entre los niveles de yache o seiva árbol sagrado para alcanzar su destino final según sus actos por otra parte la ser la celebración del 31 de octubre y el primero y el 2 de noviembre es una imposición religiosa que los primeros evangelizadores realizaron entre los pueblos mesoamericanos esta celebración deriva por un lado de antiguas festividades celtas que despedía el año viejo y las cosechas finales el 31 de octubre de donde viene además la creencia del retorno de los muertos para que las cosechas fueran compartidas con ellas y festividades que recibían al año nuevo el sam samain por otro lado convergen también los ajustes de la iglesia católica para la celebración de todos sus mártires luego de todos los santos canonizados o no con un añadido en el camino de la historia del catolicismo que es la noche de la víspera de todos los santos el 31 de octubre el cual en la celebración de origen inglés y masificación irlandesa y norteamericana es conocido ahora como halloween la inserción de las fechas y las celebraciones seguramente fue facilitada por la existencia de aparentes similitudes que según se cree fueron aprovechadas por los españoles entre ellas el culto a la cruz como fue interpretada o reinterpretada según el caso la representación del árbol del yashe elemento indispensable en la mesa del canal pisham otros elementos mayas prehispánicos son la disposición de los alimentos y otros complementos en forma de cruz orientado según la disposición maya de los lados del mundo ya la distribución en números de cuatro siete y nueve jícaras de agua velas y comestibles de maíz veneraciones a los muertos pues existe la creencia de que el alma es inmortal y que ellos regresan cada año a compartir con los vivos los días señalados para ellos en la época de la evangelización y la colonia los mayas elaboraban la mesa con ramas de la planta y cuatro horquetas hechas de la madera del árbol kibis pues no usaban clavos ya que pensaban que los difuntos podían creer que se lastimarían y no querrían acercarse a la mesa si tenían clavos o alambres en la actualidad se pone en la mesa de cualquier material tanto para los niños los adultos o la mesa del ánima sola los materiales tradicionales que generalmente se usan sobre la mesa suelen ser de barro arcilla madera y cuencos hechos a partir del fruto del árbol de jícara conocido genéricamente en la región como jícaras aunque cabe mencionar que es común observar entre las ofrendas presentadas en la mesa objetos de otros materiales como botellas de licor fotografías etcétera el significado del mantel es atribuido a las nubes esto es resultado de la mezcla transcultural ocurrida durante la colonia puestos que mientras que la cosmovisión dicotómica europea cristiana contemplan la existencia de un cielo y un infierno la cosmovisión maya era más rica contemplando la existencia de trece cielos superiores y nueve inferiores el último de estos llamado mignal mientras que para los niños este mantel es de colores alegres debido al carácter festivo y juguetón de sus almas para los adultos es blanco o gris en señal de respeto y solemnidad en esta festividad la función del incesario o saumerio es la de ayudar con su luz y aroma a ser más grata las ánimas la esencia de la comida ya que la según la creencia maya la comida depositada en el altar es consumida de manera espiritual por las almas a las que está dedicada dejando atrás sólo su presencia física dicha comida es después consumida físicamente por los familiares vivos ya que se considera que tan sólo queda en calidad de cáscara despojada de su función vitalizante en el incensario se quema la resina extraída del árbol del copal muy apreciada por su agradable aroma en el altar se colocan dos recipientes llenos respectivamente de sal y agua cuyo significado tiene que ver con el origen y el fin de la vida o para proveer a las almas de los difuntos contra los malos vientos mediante rituales de purificación según la tradición estos elementos no deben de faltar en la mesa como recipiente se suele usar jícaras llamadas en maya un plato pequeño o tarro de barro estos elementos tienen además la función de guiar a las almas otra vez camino al otro mundo de manera que no pueden atrapadas en éste seguramente el elemento más característico en la celebración es el mukbipollo o pip enterrar o enterrado en lengua maya se trata de una especie de tamal o pastel de maíz relleno con guisos hecho con carne y especias diversas mezcladas en un caldo espeso de maíz este alimento es conocido dentro de un agujero practicado con tal propósito en la tierra en el cual se ha construido una base hecha de piedra caliza la cual es calentada con leña para después depositar en esta suerte de horno el pip y cubrirlo con hojas selectas sin resinas que dañen el sabor en la misma tierra la cocción se logra mediante el calor que desprende las mencionadas camas de piedras los materiales que se utilizan para la preparación del hoyo y su cobertura provienen en su totalidad del campo yucateco como en el caso de tales como las hojas del enequén cuya fibra es utilizada también para amarrar la cobertura de hojas de plátano del pip y como se mencionó antes diversas hierbas de olor locales la leña procede de la planta leguminosa conocida en lengua maya como chucum la que hace el árbol este guiso es prácticamente idéntico al de la cochinita pibil este alimento es colocado en la mesa del canal pisham como plato principal aunque un hogares en los recursos económicos suficientes es sustituido por otros platos que también son considerados propios de celebraciones o fiestas como el relleno negro entre las bebidas que se colocan en el altar están el sa a tole palabra de origen náhuatl aksa a tole nuevo sikil sa a tole con pepita tan chukua desleído de masa con chocolate puede referirse al atole con chocolate que yem pozole es una palabra origen náhuatl choco sacan bebida hecha con masa de maíz hervida y balche bebida espirituosa que se hace con la corteza de un árbol que se llama así pip asado cocido bajo la tierra también se le llama así a una especie de tamal grande conocido bajo la tierra que también se denomina pibipollo o mutpipollo pero estos dos últimos términos tienen la palabra española pollo cha cha guajés especie de tamal colorado su nombre significa pan muy rojo debido al achiote con que se prepara chinmole guisado hecho con chile quemado carne tomate y otras legumbres el término es de origen náhuatl ya que chil es chile y mole es salsa caldo o guiso chakbinal elote conocido en agua chakbil es cocer o cocido y nal significa elote pibinal elote conocido bajo la tierra chef mezcla comestible hecha con aranca mandarina jícamas y otras frutas así como chile molido o algunas cosas may guach guá tamal hecho con chaya picada pin tortilla gruesa ya que pin quiere decir grueso boli guá tortilla hecha con frijol nuevo o espelón que se cuece a baño maría o en el horno is guá tortilla de maíz nuevo dulce o salado y tostado salbut tortilla a la que se le pone debajo del ollejo carne y luego se fríe para comer el nombre está formado por sal ligero y but embutir es decir ligeramente embutido una semana después se efectúa el dish ocho bario del día definado se dice también de la reunión o fiesta que se hace los ocho días de algún acontecimiento u octava que es una especie de repetición menos complicada que la anterior en las noches de esos días en las puertas de las casas y en las albarradas se encienden hileras de velas para que las almas vean su camino al venir y al retirarse de la población al terminar los finados hay la creencia de que algunos días antes de la ceremonia las almas vienen para lavar sus ropas y prepararse para recibir los homenajes y esperar ser bien tratados por los seres vivientes quienes se deben preocupar por la atención de las ofrendas de comidas bebidas etc. a las que los difuntos eran afectos pues de otra manera no regresarían al mundo de los vivos los vivientes